Start. Ups. Desde el comienzo, señores. Ok. ¿Cómo encontrar constructores comprometidos y capaces? Esta es parte número uno, porque vamos a ir, vamos a ir en secciones, ok. Hay varias secciones, como les dije, hay 12 sesiones y pues esto es lo que vamos a hacer. ¿Cómo encontrar constructores comprometidos y capaces? Que yo sé que muchos de ustedes, siempre andamos diciendo, ¿cómo quisiera encontrar ese líder o esa persona que realmente construye? Y lo que pasa es que seguimos buscando y muchas veces nos damos por vencidos muy rápido. ¿Cuántos de ustedes les ha pasado eso? Eso. De que empezamos a buscar esas personas comprometidas y capaces. Algo que estábamos hablando hace un tiempo atrás y no encontramos. Lo único que encontramos son consumidores. Y realmente les quiero, les quiero comunicar de que muy probablemente sus líderes constructores ya están y ya forman parte de su organización. Estoy más que seguro. No quiere decir de que hay gente esperando la oportunidad, pero el formar líderes es trabajo de ustedes, es trabajo mío. No podemos. Muchas veces se hace muy difícil encontrar ya líderes formados, personas que quieran comprometerse y trabajar. Pero qué tal si es que nos damos el tiempo de formar esos líderes comprometidos y capaces. Esas personas que ya están dentro de sus organizaciones que muchas veces hace falta alguien que les, que les, les ayude a abrir un poco mejor su visión, esa visión de, de, de emprendimiento. Ok. Entonces, vamos a ir parte número uno. A mí me gustaría, de los que están aquí y tal vez, ¿quiénes de ustedes piensan, esta, esta, quiénes de ustedes piensan que pueden poner este rompecabezas? ¿Qué es la letra T? ¿Qué es la letra T? ¿Qué es la letra T? ¿Quién piensa que lo puede armar en, 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 en 30 segundos? Yo quiero ver en el chat si me pueden poner yo, yo, yo lo puedo armar en 30 segundos o lo puedo armar en 20, en 10 segundos. A ver, yo quiero ver quiénes de ustedes piensan que podría armar este rompecabezas que está aquí a mano, estaría a mano derecha de ustedes, que es la letra T en menos de 30 segundos o en 30 segundos. Sinvergüenza. A ver, ¿quién puede? Pongan en el chat. Yo podría, yo no puedo. A ver, quiero ver quién podría. Parece que nadie podría. A ver, ¿cómo es eso? Claudia Castillo dice, yo lo puedo resolver. María también lo puede resolver. A ver, ok, y otra de las cosas, no existe, no hay, no hay, no hay clápsulas. O sea, tú puedes armarlo de la forma en como tú quieras armarlo. No hay leyes que te detengan de hacer lo que quieras. Tú puedes agarrar esas piecitas y armarlas y ponerlas como tú quieras. Andrea, perfecto. Pues déjenme contarles algo, ok. Perfecto, Andrea. Yo pienso que, adivinen algo, ok. Este es el rompecabezas, puesto y armado como debe ir. Y les quiero contar algo, una historia. ¿Cómo fue esto? ¿Sabían que a personas de nuestras edades les pusieron este rompecabezas y se les hizo muy difícil armar? A pesar de que les dijeron que no había leyes, no había leyes, no había clápsulas, no. Entonces, lo que ellos podían hacer, podían armar el rompecabezas de la forma en como ellos querían armarlo, ok. Entonces, se demoraron más de 30 segundos. De hecho, más de un minuto. Y lo que sucedió fue que la misma instrucción se la dieron a niños, ok. A niños de 5 años. ¿Y sabes lo que pasó? Como no había estructuración, como no había ninguna clápsula de cómo tenías que armarlo, no habían leyes que te decían, no puedes hacerlo de esta manera o de la otra. Lo primero que hicieron estos niños, ¿saben lo que fue? Fue preguntar cómo armarlo. Y ¿saben qué? Se les dio la respuesta de cómo armarlo. Y los niños lo hicieron en menos de 30 segundos, ok. Menos de 30 segundos. Entonces, increíble. Porque esto es lo mismo que sucede cuando nosotros estamos queriendo hacer algo. Para crecer, para desarrollarnos, para evolucionar. Muchas veces tenemos todas las cosas al frente de nosotros. Pero se nos toma más tiempo. Porque a veces no tenemos, nos da vergüenza, que es una de ellas. O nos da temor a preguntar, vergüenza, temor a preguntar, a qué dirán, al qué no dirán. Y en realidad, todas las cosas se hacen mucho más sencillas cuando se pregunta. Y se consigue una estructuración. Se consigue los pasos que se deben seguir para poder lograr llegar a tu meta final. Yo pienso que es mucho más fácil preguntar, igual que un mapa. Si te estás perdido en un lugar y tienes un mapa, se te va a hacer mucho más fácil salir. Si tienes una brújula en un desierto, se te va a hacer mucho más fácil salir del desierto. Pero lo que sucede es que si no tienes una de estas y no pediste, si no llevaste contigo algo así, se te va a hacer más difícil, te va a tomar más tiempo. Entonces, es importante de que si ya existe algo, si es que alguien ya lo ha logrado, ¿por qué no copiar lo que están haciendo? ¿Por qué no preguntar cómo lo lograron? Y ¿saben qué? Es por esa misma razón, y estoy seguro que lo han escuchado una y otra vez de varias personas, de que este círculo de influencia con el que nosotros nos rodeamos, esas cinco personas más cercanas, realmente van a ser la influencia en nuestras vidas. Si son personas que son chismosas, pues nos vamos a volver chismosos. Pero si son personas deficientes, personas capaces, personas que trabajan fuerte, personas honestas, personas felices, pues eso también se contagia. Entonces, tenemos que fijarnos y pedir por ayuda y rodearnos de gente que pueda ayudarnos. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer algo. ¿Cómo vamos a ir a... vamos a mencionar algunas listas de cómo poder crear tu lista de prospectos? Para empezar a contactar y a conseguir a estas personas que van a ayudarte a construir tu negocio. ¿Saben algo? Cuando comencé Doterra, de verdad, cuando comencé Doterra, lo primero que hice, el primer día que... algo que hice fue sentarme con Amanda, con mi esposa, a crear nuestra lista de contactos. Todos los nombres habidos y por haber tanto desde el día cuando... Le pregunté a Amanda, ¿te acuerdas de tú, de la señora que te cuidaba cuando era niña? Hasta ese nombre lo pusimos en la lista de contactos de Amanda. En mi lista de contactos, profesores de natación, profesores en la escuela, en fin. Todos los pensamientos y todos los nombres que teníamos guardados, no nos guardamos ni uno solo que los pusimos en la lista. Ok, entonces, número uno. Dice, primero en lista tus prospectos. Ok, y yo sé que ustedes están en este momento, pero esto ya sé. Pero ¿saben algo? La mayor cantidad de gente que ya sabe, no lo ha hecho. Así que aprendamos esto hoy y dupliquémoslo. Porque ¿saben algo? La repetición hace al maestro. Y el maestro nunca deja de aprender. Ok, porque algo que he escuchado también, dicen, la repetición hace perfección. Mentira. No existe perfección. Porque todos los días aprendemos algo nuevo. Entonces, ten claro quién estás buscando. ¿Qué tipo de personas estás buscando? Ok, en esta lista va a ir medio mundo. Vas a poner todas las personas habidas y por haber. Ok. Ok, pero en este caso, ok, en este caso estamos hablando que queremos buscar constructores de negocio. Entonces, si estás buscando por constructores de negocio, ten claro a quién estás buscando. ¿Qué tipo de persona tiene que ser esta? A ver, me gustaría ver en su chat. Ok, me gustaría ver en su chat en este momento personas que me ayuden. ¿Qué tipo de persona, constructora o líder te gustaría tener en tu negocio? Ok, ideas. A ver, quiero ver. Ten claro a quién estás buscando. Me gustaría verlo. Ok, me gustaría ver. ¿Qué tipo de personas estás buscando en tu organización? Comprometidas. Trabajadoras. Constantes. Motivadas por ellas mismas, porque motivación podemos encontrar en medio, en medio, en medio, en parte. Personas con influencia. Me encantó eso. Definitivamente. Comprometidas, comprometidos. Sí, a ver, si yo tuviera que preguntarles a ustedes tres cualidades de personas que estás buscando en como buscando. Tres cualidades. Pongan tres cualidades que serían en un solo, en un solo mensaje de cada uno de ustedes. De ahí, busquemos el lugar ideal. Ok. Me encantó eso, Rosario. Personas que les gusta aprender y sean enseñables. Me encantó, Rosario, eso. Definitivamente. Ok. Emprendedoras que busquen otros ingresos, honestas, responsables, dinámicas. Me encanta, me encanta. Entonces, ustedes ya tienen claro a quién están buscando. Escríbanlo en un papel. Escríbanlo. Porque eso es lo que a ustedes les va a ayudar. Porque si todo lo tienen aquí en su cabeza, ¿saben lo que pasa? Y es por eso también esto de formar listas. Si todo lo tienen aquí en su cabeza, lo que pasa es que llega un momento de que nos sobrecargamos. Nos sobrecargamos y también la sobrecarga de información, créanlo o no, causa ansiedad. Y al causar ansiedad no nos permitimos trabajar eficientemente. Entonces, ¿qué tipo? Escriban esto. Tener claro a quién estoy buscando. Voy a escribir a quién estoy buscando. Y ahora, ¿dónde los vamos a buscar? En este momento, ¿qué pasa? ¿Dónde los puedes buscar? No podemos salir de la casa, ¿ok? No podemos salir de la casa. Entonces, ¿dónde los vas a buscar? En las redes sociales, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de redes sociales tenemos? A ver, si me pueden mencionar las redes sociales que tenemos de influencia. Facebook, una de ellas, ¿ok? Instagram, otra de ellas. ¿Cuál más? Twitter, otra de ellas. ¿Cuál más? Esta que lleva la I, a ver, que tengo aquí, un segundo. Tengo esa aplicación también acá en mi teléfono. ¿Cómo se llama esa aplicación? LinkedIn, también. ¿Ok? Entonces, YouTube, hay otra. Bueno, tantas. Entonces, tenemos un lugar de redes sociales, WhatsApp. ¿Ok? Perfecto. Snapchat. Entonces, busquemos en el lugar ideal en este momento. En grupos de WhatsApp de personas que desarrollan empresas. Metámonos, seamos parte de estos grupos de WhatsApp. Empecemos a expandirnos. Hay grupos de WhatsApp cerrados de personas que son emprendedoras. Grupos de WhatsApp que lideran. Grupos de WhatsApp de personas que les gusta aprender cómo ser oradores. Entonces, formen parte de estos grupos también dentro de las mismas redes sociales para empezar a buscar y mandar información a personas y volverse conocidos. ¿Ok? Piensa en personas influyentes. Ustedes lo pusieron acá. No solo en personas que se pueden unir a tu negocio. Personas de influencia en general. ¿Ok? Y yo sé que ustedes van a pensar enseguida. ¿Ok? Influencers en las redes sociales que tienen 3,000, 4,000, 5,000, 10,000, 20,000 seguidores. Sí. Sí, sí, sí. Muy buena idea. Muy buena idea. Pero también piensen en estas personas que son dueños de negocio, como de gimnasios. Estas personas son de influencia. ¿Por qué? Porque ya tienen una red, un network de clientes. Una persona que es dueña de una tienda, naturista. Una persona que es dueña de un spa. Ya son personas con influencia porque te pueden llevar a más gente. Te pueden conectar con más personas que tú no conoces. ¿Ok? Todas estas personas tienen que ir en tu lista. Tu lista, de hecho, que debe de ser de por lo menos 100 personas. Y eso quiero que lo escribas. Mi lista, por lo menos, tiene que tener 100 personas. ¿Ok? Por lo menos. Si no son 200. Pero esa lista siempre tiene que tener nuevas personas. Siempre. Estar en constante renovación. Porque el momento que se queda tu lista de contactos, de estática, es porque dejaste de trabajar. Es porque dejaste de pedir referencias. Pero bueno, hoy nos vamos a enfocar en cómo crear esta lista de 100 personas. Y quiero que lo tengan claro. Porque esa va a ser nuestra meta de esta semana. Vamos a comprometernos a crear nuestra lista de 100 personas. Y yo les prometo que van a haber éxito. Les prometo que van a avanzar. Número 2. Maneja tu lista de acuerdo a las 7 características o nombres de personas influyentes que refieran a otros. ¿Ok? Entonces, quiero que se imaginen esto. ¿Ok? Nos vamos a imaginar que vamos a categorizar por puntaje a las personas de influencia. Por cada cualidad, vamos a darle un punto. Mientras más puntos tengan estas personas. ¿Ok? Esas van a ser... Si es que una persona alcanzó el número 7, pues esa es una persona influyente. Esas van a ser las que vas a contactar en este momento. Porque estamos buscando gente que pueda construir. Entonces, número 1. Mujeres. ¿Ok? Punto. Porque es mujer. Las mujeres hoy en día son las que construyen imperios, crean o no. Las mujeres hoy en día son las que tienen más influencia que los hombres a nivel mundial. De hecho, las compañías más grandes del mundo e influyentes del mundo están lideradas por mujeres. Las mujeres están más abiertas a emprendimientos. Las mujeres están más abiertas a ideas nuevas. Entonces, mujeres, con necesidad de tiempo, dinero, que estén buscando un propósito en su vida. No quiere decir que nada más personas que buscan dinero. Que tal vez quieren más tiempo para ellas mismas, para su familia. O personas que también quieran buscar un nuevo propósito en su vida. Personas que estén entre los 30 y 50 años. 55 años. Ese ya es otro punto. Ya son dos puntos. Interesadas en lo natural. Ya son tres puntos. ¿Ok? Con experiencia en ventas o negocio. Puc chicas. Ya es cuatro puntos. Socialmente influyente. Cinco puntos. Creo que me salté una. Que cuenten con apoyo de su pareja. Híjole. Si tienen todas estas y llegaste a siete, pues esa va a ser la persona que vas a identificar y vas a querer llamar primerito. ¿Ok? Primerito. Entonces, cuando creas tu lista de contactos, vas a calificar a estas personas. Van a haber personas que nada más se ganó un punto o tiene dos puntos o tres. Si son personas que tienen de cuatro hacia arriba, pues esas son las primeras que vas a llamar. ¿Ok? Entonces, más adelante les voy a dar un ejemplo. Número tres. Decide cómo contactarás a cada una de las personas de tu lista. En persona. En este momento está un poco difícil. A menos de que, no sé, vayas totalmente tapado con máscaras. No, creo que en este momento no hay cómo. Pero cuando haya la oportunidad, definitivamente en persona. Por teléfono, definitivamente. Por teléfono. Mensaje de textos, e-mails, redes sociales. Quiero que quede esto claro. La tercera parte es muy importante. Porque esta es la parte donde vas a empezar a contactar. Y si tienes miedo, la única manera de quitarte el miedo es haciéndolo. Pero ¿saben qué? Les tengo una sorpresa. Porque la próxima clase les voy a dar ideas de cómo manejar el miedo para hacer llamadas. También en la siguiente clase de las que vamos a hablar de esto, también les voy a dar los escritos de todo el mensaje. Cómo tienen que hacer las llamadas a estas personas. ¿Qué les parece? ¿Ok? Por teléfono, mensajes de texto, e-mails, redes sociales. Número 4. Entonces tu conversación va a ir dirigida al interés de la persona para que no los pierdas desde un comienzo. Agenda tu programa de reclutamiento por semana o por día. Agéndalo. A ver. Y quiero que sean sinceros conmigo. Porque yo les voy a ser sincero en este mismo momento. ¿Saben algo? A mí se me hace y se me sigue haciendo difícil tener una agenda donde yo digo que hoy a las 9 de la mañana voy a contactar. Hoy a las 9 de la mañana, todos los días, es mi tiempo de dar seguimiento y contactar a mis prospectos. Todos los días. ¿Y saben qué? Lo hago. Sí lo hago. Sí lo hago. Pero se me sigue haciendo difícil. Ahora imagínense los que no lo hacen. Los que no tienen agendado un día o una hora del día para hacer este tipo de llamadas. Yo les prometo, amigos y amigas exitosas, de verdad. Yo les prometo de que si ustedes empiezan a agendar, decir, ok, el día jueves o los días miércoles, bueno, martes, miércoles, jueves, viernes, a las 6 de la tarde voy a empezar a dar seguimiento. Voy a contactar a gente de 6 a 8. ¿Y saben qué? Tal vez al comienzo, tal vez al comienzo se les va a ser difícil. ¿Pero qué sucede? Comienzan la primera llamada bien pesada y, ay, sí, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pero ya después como que te entra el entusiasmo y la una llamada, la segunda llamada, la tercera llamada. Muchas veces la primera, la segunda llamada son duras, difíciles, porque no estás en ese ánimo de llamar a nadie y de ser y de que te rechacen. Aquí nadie quiere ser rechazado y ese es el temor número uno de hacer una llamada. Pero en el momento que entras en calor, déjame decirte, es como cuando estás corriendo, tal vez el primer minuto estás como frío, el tercer minuto ya vas calentando, el cuarto minuto ya estás con los motores prendidos y, bueno, entras en calor y sucede que empiezas a llamar a la gente. Ponte una hora de cada día, si puedes, todos los días de contactar y de dar seguimiento. Ponte una hora y ponte un recordatorio en tu teléfono para que te recuerde hacer este tipo de llamadas. Que estas son, amigos y amigas, estas son las actividades que producen. No hay nada más productivo para tu negocio que hacer llamadas a prospectos y ofrecer una oportunidad de mejorar salud y de tener un negocio. No existe productividad mejor que esa. De verdad, de verdad, esa es la número uno para crecer tu negocio. Entonces, hemos visto cinco pasos. Ok, vamos a ir. Quiero que vean esto. No importa cuántas veces te equivoques. Este es mi gran mentor, amigo. Lo escucho. No les miento. Se los juro que lo escucho todos los días. Tengo en cuando estoy corriendo que a veces escucho música, pero lo que más escucho son audio libros, frases motivacionales. Y esta es una de las personas que más escucho. No importa cuántas veces te equivocas o con qué lentitud progresas, sigues estando muy por delante de los que no lo intentan. Entonces, amigos, empiezan a intentar lo que estamos aprendiendo hoy. Inténtalo, inténtalo desde mañana. No dejes pasar más tiempo. El momento que lo intentas, te prometo de que la siguiente vez que lo tratas, te vuelves mejor. ¿Saben algo? Les quiero contar algo súper chévere. Estaba con mi hija de tres años de edad afuera haciendo ejercicios en el garaje. Mientras yo alzaba pesas, esta niña parece que, no sé, le encanta estar conmigo y salió. Y me dice, papi, juega un momento conmigo con pelota. Estábamos jugando con la pelota de básquetbol. Entonces, entre sesiones de alzar pesas, descansaba, jugaba pelota con ella. Y ella me dice, papi, yo quiero agarrar la pelota. I want to catch it. I want to catch it. Ella quería lograr agarrar la pelota. Entonces, yo le decía, mi amor, la única, porque veía que ella cuando tiraba la pelota, retiraba los ojos de la pelota. Entonces, no la agarraba. Entonces, yo le digo, Hannah, le digo, you have to keep an eye on the ball. Follow the ball. Le digo, mi amor, tienes que tener los ojos sobre la pelota. Sigue el movimiento de la pelota. Y le digo, tú puedes. Y hace con el brazo así, miren. Y la próxima vez que le lancé la pelota, miró a la pelota, no dejó de verla y la agarró. Perdió el miedo. Perdió el miedo en ese momento porque sabía dónde la pelota estaba yendo. Y eso es lo que nos falta a nosotros. Seguir el movimiento de dónde está realmente la oportunidad. De no dejar y de no perder de vista ni un instante. Dónde están las bendiciones que el mundo nos está dando. No nos dejemos cegar por el miedo. Y recuerda algo muy importante. Tú sigues estando muy por delante de los que no lo intentan. Así que seamos parte de ese grupo. Ahora, miren esto. Esta es la lista de los nombres. Y adivinen qué, amigos. Adivinen qué. El primer regalo de la tarde. Este Excel ya lo tengo hecho para ustedes. Ustedes van a poder descargar y tenerlo listo para empezar a crear su lista de calificación de prospectos. ¿Qué les parece? Ok. Súper. Súper, súper, súper. ¿Saben quién lo hizo? Mi esposa, Amanda, lo creó. Lo hizo primeramente en inglés. Y ahora lo tenemos en español para que ustedes lo puedan descargar. Ok. Entonces, aquí es como vamos nosotros. Está en Excel. Ajá. Está en Excel para que lo tengan. Entonces, aquí van a poner, por ejemplo. Tenemos, tenemos, ponemos el nombre número uno. Ok. Dice, María Martínez, es mujer, ya un punto. Tiene 30, 55 años de edad, dos puntos. Le interesa lo natural, tres puntos. Quiere tener ingresos adicionales, cuatro puntos, cinco puntos, seis puntos. Es influyente en las personas y boom, boom, boom. O sea, esta persona, si ven aquí, se ganó cinco puntos. Entonces, una de las personas que vamos a contactar. Ok. Y adicional, hay cuadritos donde ustedes pueden ir poniendo. Ya le entregué una muestra, ya la inscribí, ya le di una asesoría de clase de bienestar. Y, en fin. Ok. Y para que puedan poner notas, recordatorios. Y esto les va a ayudar bastante. Bastante, mis amigos. De verdad. Y esto les va a ayudar a ustedes a crecer y no tener todo aquí. Sí, ¿saben que yo soy una de esas personas? De que antes, y todavía, muchas de las veces todavía, porque sigo aprendiendo. Hay veces que yo pienso que puedo acordarme todo y no lo escribo. ¿Cuántos de ustedes son así? Y llega un momento, ¿saben qué? Llega un momento de que tengo tanta información en la cabeza. De que me estreso. De que empieza la tembladera. De que me entra la ansiedad. Y de que termino haciendo nada. Porque todo lo tengo aquí. Me entró la ansiedad. Me desesperé. Y no hice nada. Entonces, descarguemos nuestras ideas. Descarguémoslas. Y pongámoslas en un papel. Lista de contactos primero. Ok. Necesito hacer esto. Necesito dar seguimiento. Necesito hacer esto, esto, esto. Porque si no, no nos vamos a acordar. Ok. Entonces, vamos comenzando. Tenemos la lista de los 100 nombres. Ok. Acuérdense de esto. Porque vamos a formar grupos de compañerismos. Con los que estamos aquí ahora mismo. Ok. Esto va a ser súper chévere. Porque todos nos vamos a apoyar. Todos vamos a estar aquí para levantarnos. Y vernos crecer. Y realmente poder seguir cambiando este mundo. Ok. Vamos hacia adelante. Agenda de reclutamiento. 4 horas para contactar y dar seguimiento a la semana. Por lo menos. Si estás buscando un rango. 2 horas diarias para contactar y dar seguimiento. Esto puede agotarte. Por lo que 4 horas a la semana es ideal. Ok. Nuevamente. 4 horas para contactar y dar seguimiento a la semana. Si estás buscando un rango. 2 horas diarias para contactar y dar seguimiento. esto por dotarte por lo que cuatro horas a la semana es ideal ok horario de oterra tiempo para aquí hay algunos ejemplos tiempo para progresar a alcanzar tus metas personales de oterra a tiempo con la gente red de trabajo ok eso es de las cosas por supuesto tienes gente que ya está inscrita hay que darle tiempo hay que trabajar con ellos hay que tener acercamiento y aquí dice acercamiento invitando dando seguimiento recordatorio y los créditos para las personas en sus redes sociales en sus grupos de whatsapp en sus grupos de facebook en instagram ok eso es por dado preparativos entrenamiento para ti tu equipo planeando eventos es practicando pregunta a quienes necesita una introducción seguimiento estilo de vida o visión de negocio que esas son guías que ya tenemos que ustedes las pueden descargar de doterra compartiendo resolviendo dudas eventos de oterra cuando harás presentaciones o ventas y esto es algo que ustedes ahora tienen en las redes sociales podemos hacer clases en zoom en facebook lives también en instagram se pueden hacer presentaciones tipo 1 a 1 por supuesto cuando llegan y vayamos nuevamente a regresemos a poder unirnos y juntarnos con gente y el 1 a 1 también ahora por las redes sociales no clases estilo de vida educación continua entrenamientos de producto de agenda los importante hablamos nuevamente de agendar prepáralos véndelos o promocional los asegura la atención y alístate ok no te preocupes por los detalles lugar asistencia temática donde quien qué cosa lo importante es que seas una persona que que está trabajando en todos los detalles y con tiempo ok eso es muy muy importante adivinen que amigos les tengo esta presentación lista para enviársela y que la puedan puedan la puedan bajar así que todo esto todo lo que están viendo en este momento se las voy a dar al final de la presentación para que puedan bajarse también el archivo de la presentación de powerpoint y adivinen que más ok adivinen que más bueno ese es el regalo del final mejor les digo el regalo al final esto es una agenda una agenda del éxito ok reuniones de estrategia los días lunes y esto es un ejemplo porque todo va a depender de su agenda de su calendario ok a las 9 pm llamada de equipo dice los días lunes martes asesoría de bienestar esto es c y s es contacto y seguimiento o sea dar contacto y hacer contactos y dar seguimiento lo que es la c y la s los martes miércoles también contactos y seguimientos jueves contacto y seguimiento clase de a la e en fin ok introducción de negocio viernes sábados y es la agenda a pesar de que no todo está aquí en agenda es un ejemplo de cómo agendar su día especialmente para hacer las cosas que producen en su negocio las cosas que realmente producen y van a ayudar a crecer y que usted no se desanimen y que su equipo tampoco se desanime esto es muy importante contacto y seguimiento agende esta 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 hora de contactar y dar seguimiento es muy muy importante para crecer registra tu experiencia porque cuál fue tu experiencia especialmente ahora que vamos a tener grupos por supuesto para los que quieren ser parte de estos grupos de asesor de apoyo y de darnos ánimo ok registra tus experiencias ok porque estas experiencias muchas veces las vamos llevando en nuestra mente y decimos que bien que me fue con este nuevo prospecto pero que le dije que le dije que me dijo que sí qué fue lo cuáles fueron las palabras claves que utilicé para que esta persona realmente me tomara atención entonces enseguida después de tu llamada sabes agarras tu libro tu cuaderno de apuntes y dices ok esto fue lo que dije esto me salió bien no no debería haber dicho esto entonces qué es lo que sucede que aclaras tu mente porque la está cargando la información en un documento la cual lo vas a poder volver a leer una y otra y otra vez hasta que se te quede hasta que vayas mejorando la forma de presentar la forma de hablar la forma de guiar tu llamada pero si es que no descargas tus buenas o malas experiencias en una llamada de contactar o una llamada de seguimiento que va a suceder saben algo que nos pasó ahora a mi asistente que tenemos nuestra asistente que es muy buena y a mí que yo le decía sabes que no 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 nos funcionó la rifa no nos funcionó la rifa nadie respondió a la rifa que estábamos haciendo y eso que dimos dos premios de bastante era una canasta de premios y no nos funcionó y estábamos que nos dábamos en la cabeza pero saben que lo escribí y después de escribirlo estaba pensando pero qué puedo que puede ser porque no funcionó saben que era lo que no funcionó de que por alguna razón no el sistema no estaba no estaba ingresando los datos de las personas que habían entrado a la rifa así que después de todo la rifa si no nos funcionó pero esto lo digo de ejemplo porque tienen que preguntarse pregúntense por qué no me funcionó porque si me funcionó porque esta persona me dijo que sí porque esta persona me dijo que no mientras más preguntas te hagas te vas a volver una persona más clara de lo que está sucediendo a tu alrededor y a dónde te tienes que dirigir ten metas claras si metas claras cuántas personas cuál es mi rango al cual quiero llegar a cuántas personas de mi equipo quiero ayudar en fin ok ten prioridades y objetivos esto es súper importante tus prioridades no pueden ser si aunque si estamos hablando de que lo que construye a tu equipo lo número uno que construye a tu equipo es contactar y dar seguimiento no puede ser al revés de decir ok tengo que que contestar a medio mundo que para qué sirve el para qué sirve la naranja y que alguien me escribió y que me preguntó que para qué sirve la lavanda y que otra persona me escribió que tiene el reflujo y que otra persona y te pasas todo el día poniendo a personas una y otra respuesta sobre productos donde en realidad tú podrías enfocarte y empoderar a estas personas con un libro para que sepan cómo utilizar los aceites esenciales o con clases virtuales continuas de cómo usar los productos pero realmente tú enfocarte en lo que construye tu negocio y si tú lo enseñas de esta manera también a tu equipo se duplica pero si se duplica inversamente de la otra manera es cuando no vas a ver los resultados que estás buscando qué es a qué es que sí qué es lo que sigue ok no es que es que sigue qué es lo que sigue qué vas a hacer después de ayudar a esta gente cuando se inscriben los dejas tirados cuando se inscriben tienes algún sistema de aprendizaje algún sistema de apoyo les entregas un libro a las personas que se inscriben contigo les das material de apoyo les da seguimiento qué es lo que haces que es lo siguiente que haces que te comprometes y qué vas a hacer a esto es algo muy importante cuando te comprometas en hacer algo hazlo si te comprometes a dar una clase hazlo si te comprometes a dar una promoción hazlo si te comprometes a dar seguimiento hazlo si a una persona un nuevo prospecto le dijiste que les vas a llamar a tal hora hazlo ni cinco minutos más ni cinco minutos tarde hazlo hazlo cinco minutos tarde ya quedaste mal especialmente a un nuevo prospecto qué tipo de imagen quieres dar a una persona que quiere ser parte de tu red o que quiere comprar tu producto si quedaste en llamar a una persona hazlo ni muy tarde ni antes y hazlo a la hora que quedaste y de esa forma data a conocer haz lo que prometes todos los días escribe las cosas que te motiven a progresar ok registro y responsabilidades decide cómo vas a registrar tus llamadas vas a hacerlo en tu teléfono llevando notas que es algo yo hago esto tengo te tengo en mi teléfono pero al lado de mi cama tengo un libro un cuaderno donde escribo todo lo que necesito registrar mensajes de texto emails interacciones personales y las y los compromisos y los compromisos que has hecho con cada persona en tu lista apúntalo apúntalo para que no te olvides anota cada intención o incluso todos los intentos de contactos con la gente de tu lista cada vez que contactas con alguien o te comprometas a algo necesitas tener un registro de seguimiento te vas a acordar lo vas a hacer vas a estar ordenada vas a sentirte ordenada eficaz haz videos y graba audios de cómo te sientes y las experiencias durante el proceso esto será un gran recurso para capacitar a tu equipo y cómo encontrar constructores por sí mismo ok esto yo he venido haciendo desde siempre y me encanta yo no sé si ustedes han visto los videos que subo a youtube con pensamientos con cosas motivacionales con entrenamientos ustedes grávense porque ustedes nunca saben cuándo esa grabación les va a servir a ustedes mismo o alguien más que esté en su red ok son entrenamientos son pensamientos son cosas internas que muchas veces ustedes mismos las tienen que volver a escuchar encuentra por lo menos un compañero y aquí esto es lo que vamos a hacer todos ok están listos están listas encuentra quien está listo ver todo el mundo parece estar estático quiero que pongan están listos para lo que viene pónganme sí o no porque si no están listos pues pónganse listos en este momento ok encuentra por lo menos un compañero responsable para hacer este programa contigo y yo personalmente quiero hacerlo con ustedes ok yo me comprometo a hacerlo este programa con ustedes va a hacer como que estoy comenzando desde cero y lo voy a hacer con ustedes para que todos crezcamos juntos y vean que esto es posible vamos a encontrar por lo menos un compañero responsable para hacer este programa contigo sabemos sabemos escuchen esto sabemos que grupos de tres trabajan mejor si porque grupos de tres grupos de dos excelente siempre tener una persona que te ayude que te motive que le puedes llamar que te llame que te dé seguimiento que te empuje pero saben lo que sucede muchas veces estas dos personas puede haber un día que están bajos los dos entonces ese día que están bajo los dos sucede que en la misma llamada comienzan los chismes y que no funcionó y a mí tampoco y que a mí peor y que no que voy a tirar la toalla el otro peor el otro le sabes que yo tampoco me fue súper mal y no me llegó la orden y la orden mi contacto se fue y se inscribió con otra persona y el otro le dice uy no 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 que mal yo también y lo peor se echó a perder la llamada y ese y ese compañerismo que era de de apoyo se volvió un desastre pero cuando se trabaja en grupos de tres se ha visto una mejor respuesta porque de esos tres siempre va a haber o las posibilidades son mucho más altas de que siempre va a haber uno que está siempre motivado y cuando los dos se encuentran bajos uno por lo menos está motivado si uno está motivado y a veces dos uno está desanimado y dos están comprometidos y súper felices y muy bien pues que mejor ok entonces mis grandes amigos esto es algo que quiero que apunten en este momento porque esto es parte de los grupos que vamos a formar todas las mañanas ok y esto es para personas que están comprometidas por favor no para personas que que dicen sí ahora y mañana dicen no ok y a pesar de que también quiero esas personas que hoy dicen sí y mañana dicen no saben por qué porque si mañana me dicen no y ustedes están en mi grupo de apoyo les voy a joder hasta que me respondan los textos para ayudarles a crecer y disculpen la palabra no es joder les voy a mandar textos de textos hasta que me contesten y ver dónde se encuentran porque de eso se trata un compañerismo de apoyo un compañerismo de solidaridad un compañerismo que quiera verte crecer ok todas las mañanas a las 10 am escribe tres cosas específicas que harás para encontrar constructores entonces si estamos en un grupo de tres ok yo les voy a mandar un mensaje les voy a decir sabes que hoy voy a hacer una llamada y lo voy a hacer de esta manera voy a mandar un correo electrónico voy a dar seguimiento a tal persona y se lo mandas a tu grupo de tres ok se lo mandas a tu grupo de apoyo y ellos también van a hacer lo mismo contigo entonces ya es un grupo cerrado un grupo que están ahí para darse fuerza a cada uno para poder estar en este programa de crecer y encontrar a esos a esas personas que nos van a ayudar a crecer ok todas las noches ok a las 10 de la noche antes de irse a dormir registra si ha realizado las tres tareas y aquí mis amigas de exitosas mis amigos exitosos que no les dé vergüenza de al final del día si no lograron hacer algo de ponerlo sabes que carla no logré hacer una de las llamadas no no lo es pero sabes que mañana lo voy a hacer entonces sabes qué pasa que lo cargas lo descargaste de aquí lo descargaste a tu teléfono con tu compañerismo de apoyo y trabajo y te sientes mejor porque sabes que al siguiente día lo vas a hacer y estás progresando lo vas a lograr porque tu meta es más fuerte que el miedo llegar a tu propósito tu propósito de vida es más fuerte que el miedo más fuerte que los enemigos tu propósito es más fuerte y unidos lo podemos hacer y cuando existe un programa así como el que estamos hablando donde el material está listo y dispuesto para ustedes que mejor y un grupo que estamos buscando exactamente lo mismo no somos dos no somos tres somos miles de personas queriendo hacer lo mismo de queriendo tener una mejor mejor estilo de vida tanto de salud emocional espiritual que es lo que estamos buscando escribe todos los días de la semana por dos meses a estas personas quien se compromete quien se compromete a ser parte de un grupo de tres o de dos ahora mis grandes amigas ok compañeros de responsables tienes a alguien en mente ya en este momento tienes alguien en mente que pueda formar parte de tu grupo si es que no yo te puedo ir asignando a gente que se vaya inscribiendo este es el registro donde tienen que ingresar registro aquí este es el formato a ver quiero ver algo si es que pueden ver quiero ver algo a ver a ver turn screen on veamos quiero ver esto a ver deben un segundo tienen un segundo quiero ver si pueden ver lo que yo puedo ver en un segundito ok quiero que vean esto este es el formato lo ven dice registro de grupo de apoyo aquí van a ingresar en este link que ya les voy a mandar van a poner su email van a poner su nombre completo número de miembros do terra tipo de grupo que desea formar parte de un grupo tranquilo libre de espíritu pueden ir seleccionando lo que ustedes quieran ir seleccionando ok extrovertido sensible impulsador otro pueden poner notas adicionales nivel de compromiso si quieren un nivel de compromiso poco compromiso es 1 2 si realmente están comprometidos 10 9 8 pero no mientan en estos números porque dependiendo de sus respuestas vamos a irlos poniendo en los grupos aquí pueden poner deseo un grupo de dos o un grupo de tres personas como te gustaría tu grupo de apoyo que sea el ideal aquí puedes escribir algo ok estás buscando encontrar constructores si no tal vez idioma preferido inglés o español ok o sharing un momento ok entonces vieron vieron esto ok entonces amigos esta es donde dice h a ver les voy a escribir por aquí en el chat para que puedan ir directo y que ya puedan empezar a llenar esto https doble doble punto vamos a escribirlo aquí te lo voy a escribir en el chat para que lo puedan tener ya de una vez clave punto f1 out es b a ver cómo estoy a ver out ay ya lo escribí mal a ver quién me ayuda escribiéndolo en el chat alguien que esté más rápido que yo para que yo pueda terminar esto a ver quién me puede escribir esto esta página de registro en el chat para todos quién lo puede hacer por mí ok alguien que me ayude mientras sigo explicando esto ok esto es para todos no importa y eso es lo más chévere de esto que no importa si está en tu equipo no importa si está fuera de tu equipo no importa si todavía no eres parte de doterra pero quieres unirte a doterra no importa esto es un compañerismo de apoyo no importa si es tu offline no importa si es el vecino de tu nieto de tu nieto no importa ok entonces lo más importante es que ustedes déjenme ver si este perfecto muchísimas gracias ahí está sí ahí está el registro ok muchas gracias 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 ok no más lo más importante es que tengan un grupo ok y si es que ya tienen alguien en mente pongan el nombre de zona en los comentarios al ver háblense entre ustedes de quién es si alguien de ustedes tiene idea de con quién quiere estar o con quién quieren estar pónganlo en los comentarios escríbanlo ahí para para poder ir llevando récord de todo esto ok entonces nuevamente para formar parte de los equipos de apoyo y compromiso y ayuda y motivación es por medio de la forma de esta aplicación y viendo a este link ok importante ok importante ok no importa si es gente de su misma ciudad si quieren gente con su misma de su ciudad lo importante es de que sea gente comprometida que quieran trabajar que quieran ayudarse y vamos vamos de la mano ok entonces algo que quiero darles de regalo hoy ok están listos para mi regalo están listos para mi regalo mis amigos quién está listo para mi regalo a ver quién quiero ver quién está listo para mi regalo y creo que ya muchos de ustedes tienen este regalo pero para los que no lo tienen todavía pienso que va a ser un regalazo ok y de verdad verdad es un regalazo que se los doy con todo mi corazón son a todos ustedes y compartan lo con las personas que ustedes quieran compartirlo en fin saben algo a hacer una lista de 100 muchas veces puede ser un poco complicado pero muchos de ustedes saben que yo escribí un libro hace algún día creo que son los dos o tres años atrás y de hecho quiero regalárselos hoy ese libro es este les voy a mostrar entonces share vamos a ver cómo hago esto application este les voy a regalar este libro saben por qué es el libro que escribí se llama comienza tu negocio de la a la z pero es excelente en cómo explica cómo hacer tu negocio cómo comenzar y tanta cosa pero una de las razones por la cual les quiero regalar y que descarguen este libro es por esta razón voy a ir a la página número este refrescador de memoria para empezar a crear su lista de contactos su lista de 100 personas este es un refrescador de memoria que les va a ayudar a crear esta lista y eso está en esta página número 26 27 28 29 30 ok es excelente para que puedan empezar a hacer su lista de 100 personas y eso se los voy a mandar en este momentito para que lo descarguen ahora ok ahí está compartido el libro totalmente gratis hoy para ustedes el libro está gratis únicamente hasta el día de mañana así que mejor que lo descarguen hoy en este momento ok entonces mis grandes amigos ese libro tiene muchísimas herramientas de trabajo con todo lo que hemos hablado hoy además de que también les voy a regalar también la presentación de hoy déjenme subirla para que la puedan tener ok la presentación ok déjenme subirla para que la puedan bajar y amigos la próxima clase de la próxima clase que vamos a tener va a estar genial porque esa clase vamos a hablar de cómo hablar qué decir en tus llamadas les voy a dar los escritos de todo y ya de hecho estoy súper emocionado de tener esa clase pero esta semana es muy importante de que con los grupos de apoyo y trabajo que vayan sometiendo sus nombres hoy ok vamos a ir formando esos grupos para que se ayuden a hacer la lista de 100 personas o más ok aquí está la presentación de hoy también para que la puedan descargar sí y entonces amigos a ver vamos a ver esto la próxima clase que tenemos les quiero mostrar esto aquí están entre los entrenamientos que vamos a tener ok entrenamientos de aceites esenciales y negocio hoy fue cómo encontrar constructores clase número uno el miércoles 6 de mayo tenemos refuerza tu sistema inmunológico que va a estar súper chévere esa clase miércoles 13 de mayo vamos a ir a la clase número 2 de negocio encontrando constructores de negocio número 2 miércoles 20 relájate y duerme bien miércoles 27 de mayo encontrando constructores de negocio número 3 miércoles 3 de junio y de hecho tenemos más presentaciones pero quiero que esto tengan en su mente las personas que se registraron al a los eventos de hoy en los eventos anteriores quedan auto registrados ya para los eventos siguientes así que hay ahí cuando ustedes se registran hay un botón que dice auto registrarme para los siguientes eventos y así les llega a ustedes un correo automático de todos los demás eventos y clases continuas que tenemos ok siempre será la misma hora y en el mismo canal tenemos también invitados especiales y pues nada mis amigos les dejo con este mensaje súper bueno para ustedes yo sé que todo lo pueden alcanzar todo lo que ustedes se propongan lo pueden alcanzar no existen limitaciones más las que más de las que se encuentran en su misma cabeza no existen nosotros mismos creamos nuestros propios miedos pero así como creamos nuestros propios miedos creamos nuestras propias soluciones creamos nuestra propia realidad así que andar echemos le andar echemos a andar este camino de éxito juntos somos más fuertes bibleilla quites y y y